Música Bueno, esta plaza es el centro de Pado. El centro de Pado siempre fue muy castigado. Cuando yo traje a mi nena por primera vez acá, ella tiene 5 años, había compañeritos de ellas que tienen alguna discapacidad o que tienen hermanos con discapacidad. ¿Qué nos pasaba? Los nenes iban y jugaban y los nenes que tenían discapacidad estaban sentados con nosotras, con las mamás o en las sillas de ruedas. Y la verdad que no tener una plaza para ellos, que puedan disfrutar como todos los nenes se merecen, el Estado estaba en una falta enorme. Nosotros creemos que la democracia, la gestión, la justicia social, la solidaridad empiezan los barrios. Tratar de que la gente tenga la sensación de que hay un Estado presente que se ocupa de los vecinos. Con muchas dificultades, con muchas cosas que todavía no hacemos bien, pero esperanzados en que con un buen trabajo de equipo y en forma mancomunada con los vecinos podamos ir resolviendo tanto abandono de tantos años, tantos problemas que surgen precisamente de la desidia y de un Estado que miraba para otro lado. Tenemos un ojo puesto en la gestión y un pie puesto en el barrio. Los vecinos son maravillosos. Tenemos los de aquí de Padua y estamos comprobando lo mismo en todos los lugares de Merlo, donde uno le da la posibilidad, le da cosas de calidad, los vecinos lo cuidan. Y bueno, esta plaza les pertenece porque hasta el último centavo que tiene el municipio les pertenece a los vecinos.